Buenas tardes, soy la Teniente de Fuerza Aérea, piloto aviador, Karen Maneza Velázquez Ruiz y actualmente pertenezco al Escuadrón Aéreo 401. Significa un gran orgullo, motivo de satisfacción y pues me siento muy bien y muy emocionada. Ha sido una preparación constante hasta este punto de 11 años en el que he volado diferentes tipos de materiales de vuelo en los que cada uno es un curso de especialidad y pues actualmente cuento con aproximadamente 650 horas de vuelo. El día 16 de septiembre mi función es participar en la escuadrilla de aviones F5, es una formación de cuatro aviones en formación diamante, vamos a hacer dos pases sobre el Zócalo Capitalino y yo voy en el avión líder que es en un avión F5F que es un avión biplaza. Son tabúes que tiene la sociedad respecto a que cierta actividad es dominada por hombres, yo creo que las mujeres somos capaces de realizar cualquier actividad siempre y cuando pongamos empeño y trabajo constante para realizarla. Trabajen constantemente porque si se puede realizar la actividad que deseen realizar no solo en aviación, en aeronáutica sino en cualquier ámbito, las mujeres hemos demostrado día con día que somos capaces de realizarlas y realizarlas muy bien incluso sobresalir. Va a estar muy bonito todo el desfile por tierra y pues por aire también, entonces contamos con su apoyo. Un saludo para la revista Más Seguridad. Yo soy el teniente de Fuerza Aérea, piloto aviador Julio César Peraza Maldonado y actualmente me desempeño como copiloto en helicópteros MI-17. Totalmente llevo 10 años de antigüedad aquí en el medio y mi tiempo de preparación pues han sido realmente los 10 años. Vamos a volar helivaldes ese día. Ese día pues los helivaldes que son lo que trae colgando un helicóptero, es como un cono naranja y de ahí vamos a tirar unos papelitos de colores que se va a asemejar como si estuviéramos tirando agua. Yo los invito a que puedan asistir a observar el desfile militar del día 16 de septiembre en la plancha del Zócalo Capitalino. Y en caso de que ustedes no puedan asistir lo pueden observar por televisión o en nuestras redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional para que ustedes también se den cuenta que no solo existe la Fuerza Aérea Mexicana, que tenemos Ejército Mexicano, la Marina y un nuevo cuerpo que es la Guardia Nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!